Quisiera beber de tu mano mi Dios El agua de vida que quita la sed Quisiera tener el valor mi Señor De valorarte infinito amor Yo te pido, te ruego me des De tu fuente el sabor de vivir De entregarte mi fuerza y amar el camino Trazado por ti Trazado por ti Dame luz, dame paz, dame sol De tu amor, sé que ves el corazón Sé tu siervo Padre mío De rodillas yo te ruego protección Soy el corazón de todos los que te buscan Represento a las almas de este lugar Soy la sonrisa de un pueblo que te ama Gracias a Dios por traer bendición a mi amor Quisiera entregarte este canto mi Dios Como humilde ofrenda de amor Quisiera que llegue en tus manos Señor Y llene mi vida de tu bendición Yo te pido, te ruego me des De tu fuente el sabor de vivir De entregarte mi fuerza y amar El camino trazado por ti Trazado por ti Dame luz, dame luz, dame paz, dame sol De tu amor, sé que ves el corazón Sé tu siervo Padre mío De rodillas yo te ruego protección Soy el corazón de todos los que te buscan Represento a las almas de este lugar Soy la sonrisa de un pueblo que te ama Gracias a Dios por traer bendición a mi amor Dame amor Dame amor